Y bien, este joven de 21 años, quien fue detenido como presunto responsable de la desaparición de Dayan Yamil Favela, confesó los hechos. Vamos con Rolando Guevara, quien nos tiene todos los detalles. Adelante, Rolando. Marcela Rubén, un gusto saludarles para compartirles información que ha trascendido. Fue la tarde de este martes cuando la vicefiscalía en la Laguna de Durango realizó la detención de Alonso N. por el probable delito de desaparición de Dayan este mismo día en una rueda de prensa cerca de las 12 del mediodía. Juan Francisco Ángeles Zapata, vicefiscal en la región Laguna, dio a conocer que de acuerdo a las investigaciones realizadas, se llevó a cabo la detención de Alonso N. de 21 años en el municipio de Gómez Palacio. Destacó que en lo que corresponde al delito de feminicidio, la fiscalía continuará con las investigaciones en espera de poder conocer dónde se generó el feminicidio, ya sea en el estado de Coahuila o lo que corresponde a la Laguna de Durango. De cualquier forma, reconoció las acciones que emprenden en conjunto para aportar datos en cada una de estas instancias de gobierno y así complementar todos los datos de prueba y posteriormente generarse mayor datos. Referente al feminicidio de Dayan, hay que destacar que este mismo día también se llevó la vinculación, la audiencia de vinculación a proceso donde este hombre permanecerá en prisión preventiva y llevará el juicio en retención por parte del estado de Durango. El reporte hasta el momento, vamos a escuchar las declaraciones al respecto de la autoridad. Sobre estos hechos, tenemos a una persona detenida de nombre Alonso N., es originario de aquí de la ciudad de Gómez Palacio. La detención se llevó el día de ayer por la tarde, él ya se encuentra puesto a disposición del juez de control, lógicamente con los datos de prueba recabados por el agente del Ministerio Público y la policía, pues creemos y tenemos sustentado en la carpeta que van a vincular a proceso a esta persona. Todo lo tenemos sustentado, toda la información se tiene sustentada, hay un seguimiento que se le dio a la víctima y todo lo que se va a exponer el día de hoy en audiencia lo tenemos sustentado en base a la investigación que realizamos. Se recabaron testimoniales, prueba documental, evidencia material que permite que la teoría del caso que tiene la fiscalía está sustentada y no cabe duda de que en su momento vamos a obtener una sentencia favorable. Pues sin duda este caso seguirá dando de qué hablar sobre todo del proceso que estará llevando Alonso N. tras su probable participación en la desaparición de Dayán de 34 años de edad, quien era originaria de la ciudad de Torreón. El reporte hasta el momento, regreso con ustedes, excelente noche. Va a dar mucho de qué hablar, Rolando, como tú lo comentas, tanto cómo se van a estar desarrollando esta vinculación del proceso, pero también por parte de las autoridades el cómo se expresen de este caso.